Música Trayendo aquí nuevamente, Rosina, sus enredos, pero unos enredos que te van a hacer lucir hermosa, que te van a hacer lucir bellísima con este calorcito que está haciendo aquí en Guadalajara. Olvídense, es para ponernos todos los accesorios más hermosos y más bonitos y sobre todo que los vas a hacer tú. Pero déjame antes de que nos pongamos a hacer estos accesorios tan bonitos, te voy a decir. Mi curso no nada más es de galletas, va a haber gelatina encapsulada, va a haber cupcake, va a haber gelatina de muchos sabores y sobre todo lo más importante, voy a platicar contigo, me encanta platicar con la gente y nos vamos a conocer. Acuérdate de llamarme, al último te daré mi teléfono, pero ahora nos vamos a ver esta hermosa manualidad que vamos a hacer. ¿Te has imaginado los pompones? Los pompones que a veces ocupamos para ponérselo algún muñequito de peluche, alguna cosa. Ahora, yo te traje esta manualidad porque las vamos a hacer en collares y pulseras. Así, si oíste bien, los pompones los vamos a integrar con toda esa variedad de hermosas blusas que tienes, con esos vestidos tan hermosos que te... y con un collar, un buen accesorio, te la hace lucir mucho mejor. Así es que vamos empezando para que vayas haciendo esta manualidad tan fácil, tan bonita y que te la vas a poner tú. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos pompones. Los pompones son estos pequeños que igual los puedes hacer tú, que igual los puedes comprar. Y vamos a ocupar un poquito de cuentas y un poquito de una... un tipo de... yo le llamo de accesorio de alpaca. De accesorio de alpaca que te va a quedar, pero excelente. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar este alambre metalizado. Este alambre metalizado que lo vamos a cortar un poquitito más ancho que lo que es tu muñeca. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un poquito de... un poquito de juego para que puedas tú empezarlo a manejar. ¿Qué vamos a hacer? Con este... vamos a ensartar una aguja, la que tú quieras, la que tengas tú. La ensartamos, pero muy poquito. Muy poquito la ensartamos y la vamos a integrar en medio del pompón. Lo sacamos, lo sacamos, dejamos tu aguja porque es la que te va a estar ayudando y empezamos a ensartar las cuentitas que tú tengas. Yo aquí puse unas verdes porque me doy cuenta que a veces el color verde es difícil de encontrarlo en los accesorios. Aquí la metemos, le vamos a poner poquitos accesorios. Aquí ponemos uno, no estaba media pegadita. Volvemos a poner otro. Aquí lo ponemos. No se quiere dejar. Ensartamos nuevamente nuestra aguja porque vamos a poner otro pompón. Nada más te doy un consejo. Busca cuál es el centro del pompón para que ahí directamente jales lo que es tu aguja. Y sacamos nuestra aguja y volvemos nuevamente a ensartar, a ensartar nuestras cuentas hermosas que tenemos. Fíjate que estas arandelas o rueditas son muy bonitas para, esta me salió sin hoyito, a esta le vamos a poner otro por aquí. Y así nos podemos poner, hacer con lo que tú tengas. Pueden ser accesorios de plástico, pueden, hay unos muy lindos. Si gusta el camarógrafo, darle una pasadita a mis cajas. Yo tengo una cantidad enorme de plástico de cuentas. A Rosina ya sabes que le encanta andar comprando de muchas cosas. Me encanta comprarla porque no sabes en el momento que la puedas ocupar. Aquí volvemos a ensartar nuestra aguja y volvemos a integrar un pompón. Lo único que nos queda, vamos a meter lo que es nuestro, vamos a sellar lo que es, no es con este más grande porque va a quedar mejor. Aquí metemos la otra, te mires tú totalmente cuál es el tamaño de lo que es tu muñeca, la metes igualmente en esta misma y ya viste que ya quedó tu pulsera empleando lo que son pompones. Aquí yo en esta, en esta le puse un tipo de cuenta, un tipo de accesorio un poco más plano y lo puse con pompón rojo. Aquí lo hice con este mismo de arandelas, pero con unos corazoncitos rosas y arandelas de alpaca. En este caso que también es muy difícil, puse pompones verdes con unos accesorios de concha nácar en color rosa, que son muy hermosos. Acuérdate, tú puedes hacer cualquier artesanía, pero lo más bello es que tú la creas, que tú lo hagas pensando en lo bonito que te va a quedar. Gracias por ver el video.